Música Ahí se está escuchando ya de fondo la música Estamos escuchando la música de esta banda de folk metal Pirata Oye, lo que más me gusta, pirata Ahí sí, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Contigo en la Tarde Alejandro, ¿lo escuchas? Hola, bienvenido O sea, hola, perdón Un saludo grande Y muchas gracias por haberme invitado A ver, voy a... No, muchas gracias, tipo, tomás contacto con nosotros Se escucha algo saturado Sí, te escucha un poquito saturado Se escucha algo saturado, perdón Es que, claro, vengo con la tormenta, ¿no? Me dio un poquito de cosa Porque el país está pasando mal Y yo aquí escuchando con ustedes Aquí pasando un buen rato Pero bueno Está pasando un buen rato Perfecto Bueno, cuéntanos cómo están Cuéntanos también Qué le podemos decir a la gente Cómo nació la banda Ron Sabemos que nació por ahí por el 2016 Pero tienen una amplia trayectoria Se han presentado en diferentes lugares Sabemos que son de Santiago Cuéntanos un poquito acerca de ustedes Bueno, sí Gracias por este espacio nuevamente Para que la gente nos conozca Hola, soy el Capitán Alejandro Reis De la banda Pirata Ron Esta es una banda que nace humildemente en Santiago Con el objetivo De buscar, recuperar, digamos Parte de la historia de nuestro país Y no cualquier historia Muchos hablan de los mitos, las leyendas Pero nunca se había tocado antes O al menos no cuando yo empecé con el proyecto El tema de la historia pirata en nuestras costas Tenemos una larga costa, ¿no es cierto? En nuestro país Lleno de historias de navegantes Que vinieron acá buscando oportunidades Buscando hacer nuevas alianzas Buscando liberar los distintos pueblos Que conforman nuestra nación Y así es como me dije Vamos a ser piratas Y vamos a hacer que la gente Que escucha nuestra música Sea pirata junto a nosotros Y se lleven un espectáculo de piratas Como debe ser Y a la vez aprendan un poquito más De la historia de estos navegantes Olvidados de nuestras costas Sabemos que la historia es muy importante contarla Pero qué mejor que contarla de esta manera A través de la música A través también del teatro Porque ustedes se caracterizan de piratas completamente Yo estuve viendo por ahí un videoclip Donde tenía de todo Había incluso una batalla Que se daba ahí mismo en el video Un poco de sangre Un poco de estos hombres bárbaros Pero de verdad que una historia increíble También para los espectadores Cómo ha sido la recepción de la gente De los niños De la familia Que le ha tocado escuchar su música Y ver sus presentaciones Mira, me tocaste un punto Que la verdad Me gusta responder ¿No es cierto? Porque encontrar el público Fue un trabajo de años Porque al principio dijimos Ya el rock quizás es más para gente mayor Quizás vamos a tener un público Un poquito más adulto Pero con el tiempo Y pese a que tratamos de igual Mostrar una imagen de piratas Bueno para el deseo Para la chacota Ha sido más un público infantil De quien nos ha llegado más cercanamente Y de hecho tenemos hasta Un club de fans Llevado por gente Menores de edad Y eso nos ha sorprendido Bastante Y por lo mismo Sobre todo la cantante ¿No es cierto? Bizucan Ha decidido que hagamos esto Cada vez más y más teatralizado Para que No solamente escuche Como dije anteriormente Las canciones Sino que Al momento de ver Un show de nosotros Estén inmersos En este universo pirata Por decirlo así Y vayan navegando Y vayan viendo Las distintas aventuras Que vamos viviendo A la vez que vamos tocando Las canciones O sea Lo que estamos tratando De imponer aquí Es Un concierto teatral Ver a Ron Va a ser ver Una banda Y teatro al mismo tiempo Eso Un aplauso Me encanta Una propuesta Distinta Y yo la verdad No había tenido La oportunidad De conocer Bueno sabemos también Que ustedes llevan Bastante tiempo Lo dijimos anteriormente Más o menos por ahí Por el 2016 Nacieron ¿Por qué Ron? ¿Porque a los piratas Les gusta el Ron? ¿Será por eso? Pero ojo Mira Salió por A ver Estamos buscando un nombre ¿No es cierto? Empezamos a buscar Nombres largos Y de repente Alguien dijo Por ahí Relatos olvidados De los navegantes Y fue como Oye pero Forma la palabra Ron Y a los piratas Les gusta el Ron Fue una coincidencia Pero ahí quedó Eso Oye habla como pirata Incluso Habla como pirata Habla como pirata Es que es un pirata Y es el capitán Es el ideal ¿No es cierto? Es el capitán Claro, claro Por supuesto Ya esta garganta Ha pasado por muchas batallas ¿En qué banda Se inspiraron en la música Para llevarla a cabo A su estilo? Mira En cuanto a A no cierto A inspiraciones musicales Los muchachos Son muy variopintos Cada uno Tiene su propio estilo Y empezamos Cada quien No es cierto Digamos A decir Oye me gusta esto Me gusta esto Otro Y así poco a poco Empezó a formarse Ron Muchos Nos comparan Con bandas europeas Como Mago de Oz Por ejemplo O algunas bandas De fuerte allá Alstor Corpiclani Yo creo que bandas Que ustedes jamás En la vida han escuchado Nosotros tampoco Pero bueno Parece que estamos Haciendo algo Que al menos En nuestro país Y a nivel latinoamericano No existía Y eso Nos tiene contentos Claro En Europa ya existe Pero nosotros estamos aquí Tratando de ser Innovadores al respecto Yo creo que Es más Están viendo Mucho más allá Que estas bandas europeas Como en el YouTube Han sido más innovadores Han sacado estas Tremendas ideas Por supuesto Y por eso están dando Lo que hablar A la gente le encanta Lo que están haciendo Por supuesto Así es Alejandro cuéntanos Sobre el lanzamiento Del video La música Cómo ha sido La recepción de la gente Mira Como contaba anteriormente Nos llevamos la sorpresa Con el tema De los niños Y esto mismo Nos ha llevado mucho A eventos medievales Que han estado Últimamente muy de moda Sobre todo En distintas regiones La región metropolitana El sur Allá por Puerto Montt Valdivia Estuvimos Concepción También Y en todos los lugares Claro La gente dice Oye ¿Quiénes son estos tipos Vestidos así tan raros? Como que te miran feo Y luego cuando nos ven En el show Se enamoran Y nos han dado Mucho amor Al punto De que Después de cada show Se hacen filas Para que desfirmemos Autógrafos Les demos cositas La fotito Etcétera Y ha sido algo Que no lo esperaba Fue un recibir Ha sido un recibimiento Con mucho cariño Y por lo mismo Estamos tratando De dar lo mejor Para devolver ese cariño A todos los que nos siguen Qué lindo Qué lindo Javi También felicitarlo Por supuesto Por ese cariño Que también Ustedes le entregan A la gente Es como retroactivo ¿Cierto? Recíproco Recíproco Perdón Pero también Me gustaría saber Cómo vas encontrando Las piezas claves Para hacerlos parte De esta banda Porque Tienen que inspirarse Tienen que ser De la misma onda El mismo estilo Les quiere gustar Apasionar este mundo También Mira justamente Como decía antes Como decía anteriormente Todos son diferentes Ninguno escucha lo mismo Cada quien tiene su forma Y su estilo De vivir la vida Pero creo que Fue la aventura ¿No es cierto? De estar en un escenario Vestido de un personaje Diferente Dando una ilusión De alguna manera A todos los sacó De su rutina Y también Logramos eso Con la gente Que nos ve Entonces Los muchachos Bueno Ha sido Ensayo y error Han cambiado mucho Ustedes están viendo La formación actual Desde 2018 Aproximadamente Pero claro Antes de eso Pasaron muchas ganas Por nuestro Por nuestro grupo Y es gracioso Porque Hace poco Tuvimos un evento En el barrio Bellavista De Santiago Y fueron como Tres o cuatro Guitarristas Que pertenecieron A la banda Anteriormente Entonces Ha sido muy curioso Pero bonito Bonito Un proceso Encantador Alejandro Otra consulta Sabemos que ustedes Cuentan historia ¿No es cierto? Historias de navegantes Son historias reales Son leyendas Cuentan un poquito De donde sacaron La información Alguien se los contó Exactamente Por ejemplo La música Que se está escuchando Ahora de fondo Terracuca Terracuca En mi trabajo De estar ahí Cosita Así que eso es un ejemplo De mucho De mucho Porque todas las canciones Tienen historias ¿No es cierto? Como digo Olvidadas de los navegantes Un gran tesoro Bueno Además fue Fue grupo de gente cercana A nosotros Amistades ¿No es cierto? Colegas Que dijeron Que dijeron Ya vivamos el tema Estuvimos grabando Toda la noche Desde las 12 de la noche Hasta como las 10 de la mañana Por un tema de iluminación De tiempo De trabajo Y todo Esta gente fue Por el amor al arte La verdad Y también muy agradecidos Por eso Y salió el video Terracuca Que a día de hoy Ha sido nuestra punta de lanza O sea Cada vez que nos queremos presentar Quienes son ustedes Deán Terracuca Y la verdad Repitiendo la palabra Fue algo Que tampoco nos esperábamos Porque fue un video Que llegó Inclusive A otros países A día de hoy Tenemos algunos seguidores En Colombia En El Salvador En Perú En Argentina Que nos llegan ahí Hoy el video Terracuca Muy bueno Y nosotros Wow Wow No es algo Que estábamos buscando Pero Bienvenidos sean Y agradecidos por eso Alejandro Felicitarlo por supuesto Por ese gran trabajo Por tener también Estas Inspiradores También Que los siguen Por supuesto Les gusta su trabajo ¿Qué le gustaría Que pasara Durante este 2024 Para finalizar el año Que sueño Y a menos Fue entre ustedes Con esta banda Dos cositas Al menos Metas Para este año Primero Este 22 de junio Para los residentes En Santiago Aunque no creo Porque claro Ya el programa No se encuentra En la región metropolitana Pero para los residentes De Santiago El 22 de junio Ron lanza su disco No bumare australes Toda la información Está en nuestras redes sociales Se puede meter En ronoficial.cl Y van a encontrar Y van a encontrar Todas las redes Con más información Eso en primer lugar Porque va a ser un show Con bailarines Con actores Harto desplante Llevamos meses Preparándolo Y segundo Al año 2003 Tuvimos una gira En el sur Que dejó A varios fans Esperándonos Quiero decir Que ya nos estamos Moviendo Para este año 2025 Volver al sur Así que Ojalá Estarnos viendo A todos los amigos Del sur Allá de nuevo Porque nos recibieron Muy bien Creo que fue Una de las mejores Experiencias Que hemos tenido Hasta el momento Así que eso Concierto el 22 de junio Y en el verano Se vienen cositas Maravilloso Muchas gracias Felicidades Muchas felicidades Esta gran banda Gran familia Y por supuesto Muchas gracias Alejandro Por compartir con nosotros En el contigo en la tarde A favor del tiempo Nos tenemos que comenzar A despedir Pero felices De recibirlos En algún momento Pasan por acá Por Linares Nosotros felices De recibirlos En el contigo en la tarde Y también en Canal 30 Multicom Tremendo ¿Usted quiere despedir Con algún saludo Algún mensaje Alejandro? Claro que sí Se viene cosita Estamos haciendo Alianzas Con el capitán Jack Sparrow Seguramente pronto Vamos a tratar De entrar más Por los medios No ciertos Visuales Con propuestas De programas Que hablen un poquito Más de cultura De historia Y obviamente Con la música Y la buena onda Que entrega todo esto Un saludo A todos los televidentes Muchas gracias Por el espacio Disculpen por acá Estar No es cierto En un espacio Tampoco digamos Pirata Pero me pilló Un poquito Por sorpresa Pero aquí estamos Siempre para acompañarnos Gente querida Muchas gracias Nuevamente Y sigan Con lo que se viene No es cierto Gran tarde Contigo En la tarde Perdón Muchas gracias Gracias Alejandro Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chao Chao Gracias totales Que estén muy bien Cuídate Chao Chao A mi me encantó A mi igual Me encanta Mezclar ahí La música Con el teatro Así que invitamos A la gente también A que lo sigan En sus redes sociales Lo encuentran En Instagram Como Error Chau 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 ¡Suscríbete al canal!